¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y quizá no hayas visto muchos programas en nuestro canal como este, porque no hemos hecho demasiados, pero han tenido mucho éxito. Así que he decidido repetir el formato. ¿Y a qué me refiero? Fíjate, normalmente estarás acostumbrado a que cuando yo esté en una estancia, cuando entre, ya haya muebles de cocina y esté todo instalado. Pero quiero que me acompañes a lo largo de todo el proceso que conlleva instalar una cocina. Y he venido tan, 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 tan pronto para enseñarte la estancia que, como puedes ver, no hay absolutamente nada. Y digo que hemos grabado otros programas con mucho éxito en este mismo formato. Que, por cierto, si no los has visto, te dejo aquí en una etiqueta la lista en la que tienes los programas para que los puedas ver. Porque descubrimos, mira, pues cómo es el mueble de la campana, cómo son las tomas de agua, cómo es el frigorífico por detrás. Detalles que nuestros programas habituales nunca desvelamos. Así que, si te apetece, quiero que me acompañes a lo largo de todo el proceso de la cocina y así te pueda ir contando todas las técnicas que utilizamos y veas cómo se construye paso a paso esta bonita cocina. Para poder enseñarte cómo va a ir este diseño, me he traído tres elementos. Un metro, un poco de cinta y una pintura. Yo tengo este proyecto en la cabeza perfecto. Lo voy a dibujar en el suelo. Voy a poner unas cintas para orientarme y podértelo explicar bien. Porque he elegido este proyecto porque es una cocina que tiene unos 10 metros cuadrados. Cuatro metros y pico de largo, con columnas y dos y pico de ancho. Entonces, creo que representa muy bien la cocina tipo, la cocina estándar, que normalmente en un edificio de nueva construcción, como es este, suele tener estas medidas. Así que, quiero que veas cómo optimizar este tipo de proyectos. Y quiero que entiendas que un buen diseño, un diseño ganador, pueda hacer de tu cocina un espacio mucho más grande de lo que a priori parece cuando entras en esta estancia. Así que, dame un instante, que hago unas marcas y continuamos. Vale. Pues en un momento ya está la cocina instalada, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, mira. Quiero que entiendas el formato y cuál es nuestra idea a la hora de diseñar una cocina con este espacio. La mayoría de nuestros clientes lo que más demandan y lo que más aprecian suele ser tener un buen espacio de encimera. Porque finalmente es donde trabajas, donde colocas la tabla, donde cortas, donde tienes todo tu set de acción a la hora de ponerte a cocinar. Así que, con esa premisa, se nos ocurrió que como en esta pared teníamos 63 centímetros, nos entraba una zona de torres cuando entras. Y además, como en este caso la puerta abre para el otro lado, no nos bloquearía las torres, que es algo que nos pasa habitualmente. Entonces, ¿cuál es la idea de este proyecto? Toda esta zona baja tiene que ser encimera. Yo ahora te la explico. Y las torres las traemos para esta zona. Dejando una primera pieza vertical de 40 centímetros, una torre de horno y micro en el centro y el frigorífico aquí. Estas dos se pueden elegir. Podría estar el frigorífico aquí y el horno y el micro aquí, porque mide las dos 60 centímetros. Pero la idea es que las torres queden aquí a un lado. Y en esta zona, en la zona de cocción, venimos con una gaveta de 100 centímetros, con un fregadero de 60 centímetros, con un lavavajillas de 60 centímetros y con un bajo placa de 100 centímetros. Haciendo un mueble a medida al final, que se adapta a este espacio. Y desaprovechando la pequeña zona que nos queda aquí. Y con esto lo que conseguimos es que esta encimera sea enorme y tú cuando entras en la cocina, la vista que tengas sea esta vista, la del frente, que va a ser muy bonito. Más adelante vas a ver los acabados, pero ya te digo que va a ir en madera, va a ir en un color clarito y va a ir con una encimera que a mí es que me alucina. Esta es la parte de abajo. Ahora quiero contarte cómo vamos a distribuir la zona de arriba. Ya tengo toda la zona de muebles altos diseñada con cinta. Y es que empieza con un primer plegable de 105 centímetros. Continuamos con otra pieza en el centro de 120 centímetros. Y terminamos con un último plegable para la campana. De esta forma hacemos que coincidan bien todas las tomas. Tanto las tomas de agua que las tenemos aquí, que como te decía al principio, hemos explicado perfectamente cómo funcionan estas tomas de agua. Si te lo has perdido, te dejo en esta etiqueta justo el vídeo. Y aquí tenemos nuestro mueble de campana, coincidiendo con la salida de humos y con la toma de corriente. Y podrás pensar, oye, qué suerte, ¿no, Dani? Habéis llegado y justo coincide todo como en vuestro diseño. Pues sí, ¿sabes por qué? Porque hemos tenido la oportunidad de venir antes. Esto es un bloque en construcción y a nuestros clientes sí que le dejaban hacer unas pequeñas modificaciones. Y cuando digo pequeñas, me refiero a que si el agua venía en proyecto, me lo invento aquí, oye, podíamos desplazarla 40 centímetros, 50 centímetros, lo mismo que la campana y algunas de las tomas de corriente. Por eso es tan importante tener el proyecto de tu cocina ya rematado y terminado cuando estás en plena construcción, porque muchas veces vas a tener la oportunidad de hablar con tu constructor o con tu reformista y poder hacerlo así. Si todavía no tienes ese proyecto, si es pronto para irme de las tiendas, si te da miedo que vayas a las tiendas y luego te llamemos continuamente, oye, ¿qué pasa con la cocina? ¿Cómo va la obra? ¿Cómo avanza? Quiero que sepas que tienes una solución intermedia fantástica. Y es nuestro proyecto online. Todo mi equipo y yo nos vamos a encargar de hacer el proyecto de tu cocina. Te vamos a enviar todas las infografías, te vamos a enviar todos los planos en planta, te vamos a enviar todos los planos técnicos de dónde va cada toma de corriente, cada enchufe, las tomas de agua, las alturas, refuerzos y lleva el pladur, todo lo que conlleva hacer una cocina con éxito. Y así tú solamente tendrás que coger ese dosier precioso de 12 páginas y entregárselo a tu reformista, a tu proyectista o a quien se encargue de la obra. Incluso si tú mismo estás haciendo la obra. Muy aconsejable el proyecto online. Te lo he dejado todo en el primer comentario y en nuestra página web también le puedes echar un ojo y descargarte un ejemplo que tenemos para que veas todo lo que incluye. Y ahora que ya tengo la cocina replanteada, quería enseñarte que hemos dejado este metro de paso justo para que todo pueda abrir y todo pueda funcionar. Con la primera torre de espensero, horno y micro y frigorífico y una pieza gigante de encimera. Bueno, yo lo tengo en la cabeza. Ahora lo que me queda es esperar un poco que venga nuestro equipo de instalación y poder enseñarte cómo avanza este bonito proyecto de cocina. Esto ya ha avanzado. Veíamos cómo llegaba todo el material a la vivienda y nuestro instalador ya ha arrancado con el montaje de este proyecto y hay como tres puntos que aprovechando que está la cocina así, creo que es un momento clave para que los pueda compartir contigo. El primero está aquí, en la zona de los muebles altos y es que esta pieza, este plegable de 120 centímetros, claro, estos estantes con tanto vuelo pueden llegar a pandear en el futuro. Por lo tanto, tenemos esta piecita que todavía está aquí en montaje que se aprieta con una llave Allen y esto es lo que va a hacer cuando lo tengan nuestros técnicos, nuestros instaladores, queda aquí este punto en el medio sujeto y conseguimos con esto que el estante no pandee, que no arquee en el centro y que se pueda cargar con consistencia. Y estaba viendo aquí con nuestro equipo de montaje los nuevos herrajes que traen las cocinas de Santos, este herraje que es para la puerta plegable, es una de las puertas que nosotros más trabajamos y tiene algunas cositas que yo ya las había visto en la presentación pero ahora cuando lo veo aquí delante me ha encantado. Y mira, he dejado estos dos brazos abiertos, ahora no tienen la puerta y tienen mucha fuerza, pero los he dejado abiertos y este para aquí y este para aquí. Y es que siempre era un problema el tema de los plegables, si daban en el techo, si nuestros clientes no llegaban, había que colocar dentro unas piecitas, era un poco arduo todo esto. Ahora con esta ruletita, mira, este para casi como por debajo de este. Bueno, pues ahora vengo aquí a la ruleta actúo y mira. Ahora para ahí arriba. Digo, ah, no, 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 es mucho. Le vuelvo a dar. Ahora lo dejo ahí. Entonces, esto es muy sencillo porque ya nuestros clientes sin herramienta, solo con el dedo, claro, cuando estén puestas las puertas todavía va a ser más fácil, solo con el dedo pueden conseguir regularlo más alto o más bajo a su gusto. Nosotros lo dejaremos perfecto, pero con la vida y con los años puede que necesites cambiarlo o ajustarlo. Súper sencillo. También me decían que para regular la intensidad, la fuerza con la que sujeta la puerta y con la que cae, antes estaba aquí el mecanismo en el interior, ahora viene también un pequeño tornillito aquí de allí, aquí debajo viene una pieza naranja y también podemos regular súper, súper fácil la potencia que tiene cada uno para dejarlos clavados y bien regulados. Y lo último, lo que a mí más me gusta, la estética. Más pequeños, en este color grafeno, más elegantes dentro del mueble y yo creo que combinan mucho mejor con nuestras cocinas. Voy a intentar contarte así, de una manera muy de andar por casa, cómo funcionan este tipo de guías, que son las que ves en muchos de los programas, que yo me acerco y le doy con el pie y todo el cajón, no importa lo cargado que esté, sale hacia afuera. Y es muy cómodo porque llega, recoge lo que necesitas, le das y también cierra con freno. Entonces, mira, en esta guía tengo colocada una de estas piezas que va aquí detrás que es la que nos ayuda a hacer el freno. Entonces, cuando le doy para atrás, aquí no está la pieza, el cajón cierra automático, en esta le doy y el cajón también cierra. ¿Cuál es la diferencia? Yo aquí pulso y esta no sale y aquí pulso y esta sale hacia afuera. ¿Por qué? Es esta pieza la que le ayuda que va detrás y esta barrita va aquí en el medio, va aquí enganchada y lo que hace es que se sincronicen las dos guías a la vez. Ahora, como no está puesto el cajón, hay que obligarlo para que funcione, pero una vez que esté puesta la gaveta funciona perfectamente y creo que este tipo de cajones aquí en la Torre de Horme Micro, que es una pieza grande, poder abrirlos con pulsador te da mucho juego en la cocina. Lo primero, porque evita colocar aquí otro gola que ocupa espacio o un tirador. Y lo segundo, porque si vienes cargado hacia el cajón, tanto para recoger como para dejar, simplemente tocándolo con el pie, el cajón sale y creo que es muy cómodo. La mayoría de nuestros clientes siempre nos piden que incorporemos la iluminación LED en las cocinas. Y es que es normal, esta luz extra que te dan aquí en la encimera cuando estás cocinando siempre es una maravilla. Además, esta iluminación viene en la parte de delante del mueble alto, por lo tanto, hasta aquí, baña perfectamente todo el espectro de la encimera. Pero para que esta luz luzca hacen falta algunos cables y algunos mecanismos que hay que colocar por detrás. Dónde colocarlos siempre es un problema en una cocina porque deberían de quedar accesibles pero tampoco pueden estar en todos los lugares y es bastante, bastante complicado. Entonces nosotros lo que nos aprovechamos es del trozo que va a quedar oculto por el mástil de la campana. Esta es la pieza que cuando esté conectada la campana y esté conectado el tubo ¡Chas! Se tapa así. Así que lo vamos a utilizar para dos cosas. Uno para tapar el tubo y otra muy importante para que nos deje acceso si hace falta a mirar cómo están los transformadores del LED. Incluso en algunas ocasiones que van muchos transformadores los hemos colocado en la parte de arriba. Dejamos este tubo más corto, quitamos la caja y accedemos a ellos por la parte de arriba. Y es que muchas de nuestras cocinas bien van cerradas al techo entonces nos quedamos sin espacio para colocar la iluminación. Y aunque nuestro fabricante ha diseñado una pieza para colocar aquí arriba en el mueble alto es una pieza como de metal y para dejar allí los transformadores en alguna ocasión lo hemos utilizado pero no le gusta a todos nuestros clientes así que siempre tenemos que encontrar ese lugar intermedio donde colocar este tipo de transformadores. Le voy a dejar a nuestros técnicos ahí el mástil otra vez y quiero que te quedes con este detalle tan bonito. Vemos normalmente los cuberteros también con el fondo en grafeno y le hace muy bien esa mezcla de la madera en color olivo con el fondo en grafeno en color oscuro pero quiero que sepas que también tienes esta opción que le gusta mucho a mi amigo John te lo busca siempre los pide así con el fondo en el mismo color de madera. Ya solo en el montaje cuando llegas y ves esta modulación y ves los dos cuberteros en madera esta cocina ya sabes que es una cocina diferente y que va a terminar muy bien. De momento tenemos parte del montaje hecho volveré dentro de un tiempo a ver cómo ha avanzado este proyecto porque tengo ganas de que veáis la encimera que hemos decidido para este proyecto aquí ya instalada no solo la infografía y ver cómo avanza esta bonita cocina. Ya con los últimos remates está la cocina lista para que os pueda enseñar este proyecto cómo ha terminado nos queda qué nos queda darle el último remate el último ajuste limpiarla y entregársela a nuestros clientes pero antes de eso yo creo que era buena idea poder ver ya el proyecto final y comentar algunos de los puntos que hemos visto a lo largo de todo este programa. explicábamos que toda la zona de arriba venía con plegables y que aquí vamos a trampear un mueble bueno pues esto es lo que hacemos este mueble no abre fíjate si es que casi casi lo que ocupa son 5 o 6 centímetros pero visualmente creo que queda muy bien continuar la zona de los plegables hablábamos también del módulo de la campana que aquí detrás acabamos de ver hace un momentito cómo escondemos todos los transformadores los leds y todas las conexiones que necesitamos la campana vestida como puedes observar ya no se aprecia absolutamente nada también comentábamos los nuevos herrajes que nos proporciona nuestro fabricante de cocina santos qué cómodo desde regular qué fácil es de hacer yo todavía te diría algo más que es nuestro tirador interior que lo habrás visto en un montonazo de programas es esta piecita que está aquí solo mide 2 centímetros y medio hacia adelante y unos 10 centímetros de largo pero es lo suficiente para que yo tenga la opción de colocar aquí la mano oye Dani pero y si hago así cierro pasa algo no pasa nada si eres tú luego el que limpia la cocina pero si es otra persona igual te anima a que abras y cierres por aquí y así no tengas que poner la mano en frente este acabado este acabado madera tan clarito este este roble creo que le queda espectacular y en este proyecto estamos viendo la beta en vertical y por qué podemos utilizar también la beta en horizontal pero tenemos que saber que hay una limitación de tamaño en el que ya no continúa de un lado al otro entonces bueno en maderas tan claritas que la beta no está pronunciada creo que queda muy bien así en vertical zona superior lo tenemos déjame que dé la luz para ver la encimera porque decía también al principio del programa hemos elegido una encimera súper bonita creo que este Decton Taga en brillo le da un toque especial y yo no sé por qué pero me parece os vais a reír como la como la panza como la barriga de un cocodrilo o de una serpiente tiene así como ese escamado tan bonito una encimera brillo que le da una reflexión muy buena a esta cocina con la luz que entra ahora ya le da la sombrita pero cuando entra por la mañana la luz queda precioso y veíamos también los cuberteros quiero enseñártelo todavía le tenemos que dar la última limpieza quitarle los últimos precintos darle el toque final pero qué bonito queda ahora que vemos todo el cubertero completo lo que decía podemos utilizar el fondo en grafeno en el color oscuro podemos combinarlo con el resto del cubertero como en este caso que viene con una madera de olivo muy 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 bonito muy práctica y muy cómoda gaveta lavavajillas módulo del fregadero con dos cubos y cajón interior y una vez más terminamos con otra gaveta intentando buscar siempre la simetría y exactamente igual unas que otras grifo extraíble que es ya marca de la casa de nuestras cocinas para poder llegar fácilmente a todos los lugares y estábamos viendo cómo instalaba Alberto nuestro instalador ese sistema para poder hacer que la gaveta inferior de la torre de horno y micro salga y entre cómodamente yo creo que ya ahora es momento de poder utilizarlo y verlo ya funcionando así que venga acompáñame que lo vamos a hacer antes de entrar en profundidad en esta gaveta con pulsador quiero decirte algo que probablemente ya me lo hayas escuchado decir en muchos otros programas pero no me canso de decirlo mira cuando coloques un escobero una pieza abierta para colocar aquí dentro pues las escobas las fregonas incluso muchos de nuestros clientes lo utilizan también para la tabla de planchar aquí dentro hemos dejado una toma de corriente un enchufe y por qué porque aunque nuestros clientes a día de hoy no tengan una escoba eléctrica la probabilidad de que aquí a unos cuantos años la cojan es altísima y para eso hace falta una toma de corriente así que como no comen pan dejamos ahí la toma de corriente y queda con toda la previsión para el futuro una gola central que divide las dos torres y nos permite abrir cómodamente en cualquier altura y este es el cajón que también lo hemos visto en un montón de programas y que es súper cómodo porque tú le das con la rodilla se abre recoges lo que necesitas y lo cierras de hecho yo tengo un truquito que hago así con el pie mira te lo voy a hacer más despacio yo toco así y con el pie ya lo abro entero porque si solamente toco mira se abre hasta aquí que no está mal que no está mal pero si vengo cargado yo hago así ya recojo lo que necesito lo empujo y cierro espera porque no acaba aquí todavía tiene un cajón más pequeño en la parte superior que nuestros clientes lo utilizan para los salvamanteles libros de cocina todo lo pequeño lo tienes aquí arriba ordenado incluso como está próximo al horno también tienen accesorios de repostería y cosas del horno o las bandejas que no utilizan las dejan aquí debajo así que cierras con freno empujas y tienes tu torre de horno y micro en la que puedes llegar con las manos ocupadas súper importante para mí te gusta este tipo de programas quieres que sigamos en esta tendencia déjamelo en comentarios si te parece que es acertado este tipo de contenido dame un like que todo mi equipo y yo seguro que te lo agradecemos solo me queda decirte que si quieres terminar con un buen sabor de boca y echarte una buena carcajala quédate hasta las tomas falsas porque nos podemos reír juntos yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¿Por qué no hacemos un... ¿Te imaginas Inés que cuando estábamos grabando el tirador bajo con la puerta que tenía aquí así? Inés estaba pensando que tenemos que volver cuando ya estén aquí viviendo y esté todo guay decorado barrido y limpio y dejar unas imágenes en nuestra cuenta de Instagram de cómo quedó toda esta cocina terminada que va a moler mucho ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!